Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a este Teleflash. Dos hombres se asaltaron a punta de revólver una obra en la ciudad vieja y se llevaron los sueldos de los obreros. Para informarse de las principales noticias, los invitamos a compartir telenoche a partir de las 19 horas. Hasta entonces. Señores, hay más noticias policiales. En dos operativos diferentes se cautaron cinco armas de fuego de grueso calibre. Funcionarios municipales de Canelones resolvieron cerrar la entrada de las piletas destinadas al volcadero de desechos residuales líquidos extraídos de los pozos negros. Bienvenidos a este Teleflash. Vamos a compartir con ustedes algunas de las noticias que estaremos ampliando hoy en Telenoche. Y vamos a hablar ahora de la basura que se acumula cada vez más en las calles de la capital porque los funcionarios de la Intendencia de Montevideo continúan parando, así como también de los centros comunales zonales. Violento copamiento en Punta del Este, concretamente en la parada 20 de Playa Manza. Vamos a tener un informe especial de nuestros corresponsales de Canal 11. Amigos, los esperamos en unos minutos nada más en Telenoche a partir de las 19 horas para compartir las principales noticias. Que pasen bien hasta entonces. El gremio que nuclea a los anestesistas se reunirán en un rato nada más a las 20 horas en asamblea. Aseguran que el proyecto, más bien la ley de emergencia sanitaria, es inconstitucional. La policía intensificó la búsqueda de indicios que permita la ubicación de la joven Nadia Cachés. Amigos, los esperamos a partir de las 19 horas en Telenoche para compartir las principales noticias en este día tan especial. Que pasen bien hasta entonces. Investigan las circunstancias que rodean la muerte de un hombre que apareció carbonizado en su vivienda del cerro y en ese marco están interrogando al hermano de la víctima. Bien, tenemos que pasar ahora a otros temas, amigos, porque 13 personas fueron reducidas por un grupo de delincuentes armados que asaltó una parrillada en Malvin. Gracias. 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 Gracias.